Bueno, es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría. Y en este caso de la Presidenta. Por eso son predecibles. Entonces, ayer que me preguntan sobre el presupuesto del Poder Judicial, yo explico que el Poder Ejecutivo que represento no puede hacer ninguna modificación. Porque se trata de otro poder. Se trata del Poder Judicial. Que es independiente, que es autónomo. Entonces, la Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes. Es su facultad constitucional. Y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso, está excedido. Creo que están solicitando como 80 mil millones, 84 mil. Pero aparte de eso, tienen 20 mil de fideicomiso. Y financiar todos sus excesos con el respaldo. De los oligarcas y de los corruptos. Porque ellos representan a una minoría rapaz. Ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Y es muy claro, con esto que hicieron, hizo un ministro, con los libros de texto. Y sí tengo que andar con cuidado porque son, también me vayan a sancionar, porque puedo probarlo. De que son truculentos. Bueno, lo estoy probando, que no es un acto tramposo el mantener ahí un expediente. Porque también la gente debe saber de que no es nada más el ministro. Cada uno de ellos tiene, no sé, como 10 proyectistas. ¿Cómo está ese abogado? A ver, ¿cuánto tiene un ministro de apoyo? ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, cada ministro tiene una ponencia. Y en la ponencia hay abogados. Hay un coordinador de ponencia. Y hay abogados que les ayudan a analizar cada uno de los asuntos. Y a proyectar las sentencias o las resoluciones o desechamientos que tienen. ¿Cuántos abogados tiene? No, no lo tengo en este momento. ¿Cuántos sigo usted que tenga? No, no tengo el número preciso. Si sea, pero ahorita lo corroboro y lo informo en unos minutos. ¿Por qué no es uno? No, tiene un equipo completo. Cada su ponencia tiene un equipo que analiza todos los asuntos que les sean turnados. Bueno, consigo el número preciso y se lo informo.